¡Manta Party! ¡Manta Party! ¡Manta Party! ¡Manta Party! Con la cabeza del corral a un amigo me encontré Con la burra amarrada haciéndole no sé qué Con la cabeza del corral a un amigo me encontré Con la burra amarrada haciéndole no sé qué Y le decía 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 Eso, se les pegó Y le decía La burra amarrada haciéndole no sé qué Y le decía Y le decía Y le decía Y le decía Ay, ay, ay La burra amarrada haciéndole no sé qué La burra amarrada haciéndole no sé qué Y le decía 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 Ay, Tango, para, hombre, que se vuelvo La Gómero 90, que decían, mami, no más Y no, ay, 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 ay Y mira, no más, de brincha, de calabuelo, de calabuelo, de calabuelo, de calabuelo Y pensaste que no ibas a olvidar Con los brazos de abiertos, que equivocan hasta Y mira, no más, de lo más bien me mataste a volar Y pensaste que no ibas a olvidar Con los brazos de abiertos, que no hay nada que hablar Y con carácter lo que me amó Con los brazos, con los brazos, con los brazos, con los brazos Mi corazón quedará solo y tratado Porque no es por la que me amaba en su interior Pero me voy a hacer para ti Con los brazos de abiertos, con los brazos, con los brazos, con los brazos Con los brazos de abiertos, con los brazos, con los brazos, con los brazos Y mira, no más, de brincha, de calabuelo, de calabuelo, de calabuelo Y mira, no más, de lo más bien me mataste a la mano Para también el inicio nuevo de la número uno banda que le dice Porque mi banda que es el que comienza en la tarraca Pura con peñas de revi, pa' recitar que con cara Con una voz que no nada, y en la cintura en la escuadra Hacia la raza del perre, que con la perdieron Pura con peñas de revi, pa' recitar que con la pesa el dinero No sabe cosa en la vida, si no canto a ver lo bello Se ha buscado en la fiesta, se ha buscado en la botella Trimón dispara en su espalda, que se gane con la sierra Esta noche en su parranda, hasta que no se aparece Tierra que nunca será acá, dice dicho ha comprobado Por eso no te confundas, no corras ante el ganado Te puedes llevar un susto, si es que no sales corrado A veces siento en peligro, a veces en la parada Entre brazos de mujeres, a veces siento en la mala Hacia la vida, lo siento, y cuando hay que arrepentirla Se ha buscado en la fiesta, se ha buscado en la fiesta Cuando me lleven al cementerio, solo despido un gran favor Que no me avienten agua bendita, quiero que me avienten litros de alcohol Mi vida pues solo en las parrandas, de que mi amor me va a poder acabar Siento un borracho y un desgraciado, sé que hasta Dios me va a despreciar Solo había visto que me encontré, por haber sido un borracho Un borracho y un desobligado, culpa ni suerte por su traición De quien se agarran los consejos, de que mi gran padre y mi amá Mis hermanos y buenos amigos, a mis hermanos los dejo en paz Mi vida pues solo en las parrandas, de que mi gran padre y mi amor me voy a acabar